Hoy descubriremos a las cabras montesas, las reinas de las alturas que desafían la gravedad. Estos magníficos animales están perfectamente adaptados a la vida en terrenos escarpados y rocosos. Sus patas fuertes y ágiles les permiten escalar acantilados vertiginosos como si fueran expertas escaladoras. Además, sus cuernos impresionantes no solo les dan una apariencia majestuosa, sino que también son una poderosa arma de defensa contra depredadores. Gracias.